Probé de todo para olvidarte, me fui de lejos, quise dejarte. Con la distancia logré tenerte más en mente y preguntarme ¿Por qué, por qué nos separamos si aún nos extrañamos? Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí, esperas encontrarme en algún lugar, recorres cada sitio donde solíamos estar. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí, preguntas si me vieron pasar de la mano de otro amor. Tuvimos miedo a enamorarnos, volvernos locamente a pasar. Quiero ser libres, es nuestro gran castigo, no dejo de pensar en ti, y me pregunto por qué nos separamos. Si aún nos extrañamos, ya sé que te está pasando lo mismo que a mí, esperas encontrarme en algún lugar, recorres cada sitio donde solíamos estar. Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí, preguntas si me vieron pasar de la mano de otro amor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!